Jane Goodall, la abogada de los animales. Estamos ante una primatóloga y etóloga de origen británico, muy vinculada al estudio de los grandes simios africanos y considerada como la mayor experta en gorilas y chimpancés. Y un dato a destacar sobre nuestra protagonista es el siguiente, que es la descubridora del lado agresivo y violento de estos últimos, los chimpancés. Una característica desconocida por la ciencia hasta que Goodall lo investigó. Y siempre se ha destacado por ser una activista mundial en favor de los derechos de los animales. Goodall nació en el seno de una familia acomodada británica en el año 1934, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Siendo muy niña recibió un regalo de un chimpancé de peluche al que su padre llamó Jubilee, y su cariño al juguete fue tan grande que supuso el inicio de su amor por los animales. A partir de ese momento se convirtió en una apasionada de los animales y también del continente africano. Y por tanto, ambas cosas le condujeron a viajar a la granja de una amiga suya en las tierras altas de Kenia sobre 1957. Pues bien, allí consiguió un trabajo de secretaria y, siguiendo el consejo de su amiga, llamó por teléfono al paleontólogo y arqueólogo keniano Luis Leiky para concertar una cita en la que conversar sobre animales. Leiky tenía una idea a desarrollar, que el estudio de los grandes simios podría dar numerosas pistas sobre la conducta de los primeros homínidos en África. Fue aceptada para trabajar y, dos años después, ayudada por Leiky, empezó a realizar sus estudios de campo en lo que sería el futuro Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania, donde pudo comprobar durante años la vida social y familiar de los chimpancés, siendo en esta zona donde realizó sus principales descubrimientos e investigaciones. Lo destacado de todo esto es que, al no tener una formación universitaria que influenciara su investigación, observó comportamientos que las estrictas doctrinas científicas habrían pasado por alto. Allí, entre sus principales descubrimientos sobre la vida de los simios estarían los siguientes, que poseían personalidad propia, eran capaces de tener pensamiento racional y sentían emociones. Observó que incluso fabricaban y usaban herramientas, algo totalmente desconocido hasta el momento. ¿Y por qué estas observaciones son importantes? Después, porque hay que tener en cuenta que la investigación de Goodall contradijo dos creencias muy arraigadas en aquel entonces, que solamente los humanos podían crear y utilizar herramientas y que los chimpancés eran vegetarianos. E incluso nosotros mismos como especie humana pensábamos por esas fechas que nos habíamos diferenciado del resto del reino animal, autodenominándonos Homo Faber, el creador de herramientas. Y en respuesta a los hallazgos revolucionarios de Goodall, Leakey escribió posteriormente, ahora debemos de redefinir al hombre, redefinir las herramientas o aceptar a los chimpancés como humanos. Entre otro de los descubrimientos de Goodall con respecto a los chimpancés es que estos eran agresivos y cazaban incluso a primates más pequeños, como los monos colobos, usándolos como alimento. E incluso lo más preocupante, que tenían tendencia a la agresión y a la violencia dentro del mismo grupo, matándose entre ellos mismos y llegando a veces al canibalismo. Tras sus revolucionarios descubrimientos sobre la conducta de estos animales, Goodall fue aceptada en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo un doctorado en etología. Fue precisamente la octava persona a la que se le permitió estudiar su doctorado sin contar con una licenciatura previa. A partir de ese momento sus estudios empezaron a tomar mucha relevancia y en 1977 creó el Instituto Jane Goodall, cuyo objetivo era apoyar la investigación que se estaba realizando en Gombe y además proteger a los chimpancés y sus hábitats. También fue presidenta de Advocates for Animals, los defensores de los animales, una organización que se opone al uso de animales en investigación médica, zoológicos, granjas y deportes. En total ha estado unos 60 años estudiando a los chimpancés en el Parque Nacional Gombe Stream y después de todo esto huelga decir que obviamente Goodall es vegetariana por motivos éticos, ambientales y de salud. Y también, como no, por la otra parte ha recibido críticas. Algunos primatólogos han sugerido fallos en la metodología de Goodall, cuestionando la validez de sus observaciones. Según ellos, esta primatóloga utilizó prácticas poco convencionales en su estudio, como por ejemplo el ponerle nombres a los individuos en vez de enumerarlos, como era habitual en esa época. La enumeración se utilizaba para prevenir el apego emocional y la consiguiente pérdida de objetividad. Y ya para finalizar este vídeo sobre sus creencias religiosas fue preguntada en el 2010, a lo que ella respondió En resumen, que con su vida, lo que nos ha enseñado Goodall a todos es que muchas veces no es necesario un título para aprender y ejercer una profesión, sino tener ganas y sentir verdadera pasión por lo que se está haciendo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com Muchas gracias por tu atención.